Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar amablemente aquí en este lugar, donde hace 135 años se forjó el Aguastalientes moderno y donde hoy imaginamos el futuro de nuestra casa común. Para hablar del Programa de Nueva Al de Obra Pública 2019, quiero iniciar recordando lo que algunas señalábamos hace algunos meses. Decíamos que había incertidumbre, porque la negociación del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá y por el cambio de gobierno federal, implicaban un escenario complejo que iba a impactar en la economía del Estado. Y hoy, quiero afirmar que la única solución a esa incertidumbre es continuar trabajando y que nuestro Estado siga por el camino que tiene trazado. Las siguientes inversiones de empresas como Grupo Model, Flex, Apexico, Tecma Gindra y Continental, refrendan la confianza que se tiene en Aguascalientes para emprender proyectos de alta tecnología que representan mejores empleos y calidad de vida para las familias. A ello se suman las tres inversiones concretadas en el más reciente gira de trabajo a Japón, que representa una inversión de cerca de 3 mil millones de pesos y la creación de 2 mil 300 nuevos empleos, dentro de ellos 500 también de valor agregado. Y por supuesto, destaca también las inversiones locales que no se quedan atrás. Cross Hidráulica, Microcar, La Protex, Obrador San Pancho, entre otras. Con sus apuestas recientes, nos dicen que nuestro crecimiento en Aguascalientes es real y va a crecer. Los recortes al presupuesto federal no han sido obstáculos y para que este Estado mantenga un rumbo claro y un proyecto de desarrollo. Como en ninguna otra etapa de nuestra historia moderna, hoy la infraestructura y la obra pública representan una pieza fundamental que garantice la continuidad de este dinámico crecimiento económico y sobre todo diversificación productiva en Aguascalientes. Es el camino para que Aguascalientes sea más competitivo, productivo y seguro y para que las familias puedan pasar más tiempo juntas y convivir más entre ellos. Los más de 2.400 millones de pesos que destinaremos a la obra pública en el 2019 representan recursos que aplicaremos con una estricta honestidad transparencia y eficiencia. Pero sobre todo cada invertido significa más niños y jóvenes en escuelas dignas. Construiremos siete nuevas escuelas de educación básica seis de ellas en el oriente de la capital. Este año construimos siete en el oriente el próximo año seis más y la conclusión de la primera etapa del campus de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción donde el objetivo no es solamente preparar jóvenes sino también cambiarle la imagen social a esa zona. pacientes atendidos con calidad y calidez gracias a la rehabilitación de tres centros de salud así como los hospitales tercer milenio y de psiquiatría. Un estado más seguro con la conclusión del SESICO y el inicio de su equipamiento. No vamos a escatimar recursos para atender el tema de seguridad por lo que este mismo año vamos a condicionar los centros de seguridad municipal para conectarlos con el centro C5 de seguridad estatal. Cada peso invertido representa más espacio de desarrollo a los empresarios con el nuevo parque industrial en el llano y la rehabilitación integral del PIVA. Mayores oportunidades para los productores agropecuarios comerciantes y las familias de las comunidades de nuestros 10 municipios del interior con la inversión de más de 250 millones de pesos en conservación y rehabilitación de caminos y carreteras estatales además de tecnificar las unidades de riego y continuar con los trabajos del Distrito 01. Más jóvenes practicando deporte con la rehabilitación del Centro Deportivo Ferrocarrilero así como lo hicimos con el Centro con el Cuarto Centenario ahora le toca el Ferrocarrilero y familias más unidas con el Corredor Tres Centuria para la integración social una zona que va desde desde el hospital hasta la ciudad deportiva significa también movilidad con siete puentes peatonales la construcción de cuatro ciclovías en el oriente de la ciudad y la consolidación del circuito TEC-UA además 99 millones de pesos en la infraestructura además 99 millones de pesos en la infraestructura para el sistema integral de transporte público multimodal para comenzar con la transformación profunda y radical del transporte público los 732 proyectos que integran el programa de obra pública 2019 son de vital importancia y trascendencia para el desarrollo del presente y del futuro de nuestro estado vamos a construir mucha obra cuidando la sustentabilidad y el equilibrio ecológico es verdad que no siempre se comprende de inmediato el alcance de las acciones emprendidas por este gobierno especialmente con la obra pública pero con el paso del tiempo veremos que cada obra realizada en el presente nos asegura un futuro de mayor calidad de vida para nuestras familias un gobierno piensa a futuro un gobierno tiene trascendencia a 30 50 años la obra pública tiene la función social de cubrir necesidades humanas y de promover el crecimiento económico si bien puede provocar algunas molestias su objetivo no es afectar a la ciudadanía de lo contrario darle mayores beneficios a largo plazo queremos que cada persona que arriesga su dinero en un negocio vea multiplicadas sus ganancias gracias a la obra pública que estamos emprendiendo en esa zona porque porque el fin último de cada uno de nosotros es que se encuentre a un estado con vías de desarrollo para que cada uno de los integrantes de su familia crezca y haga realidad sus aspiraciones de superación nuestro legado es para las familias para que todos y cada uno de ellos les vaya mejor para que a México y a Aguascalientes le vaya bien para que este estado le vaya cada día mejor para que las familias tengan una mejor calidad de vida para que este estado vaya a la modernidad y a las exigencias de la competitividad internacional cada inversión que traemos a Aguascalientes una de sus exigencias es la educación pero otra es una infraestructura moderna una comunicación rápida y sobre todo una gente preparada muchas gracias por esta confianza habrá inversión de más de 2.400 millones de pesos a pesar de un año complicado pero conscientes que haciendo los ahorros necesarios aplicando el recurso con eficiencia vamos a generar obra pero sobre todo bienestar y empleo para Aguascalientes en la aportación de este estado de este gobierno para este año hemos sumado casi 8 mil millones de pesos en los tres años incluyendo los 2.400 y esperamos que las gestiones y el gobierno federal a partir del segundo semestre de este año podamos tener mayores recursos federales para poder presentar un segundo paquete de obras en el segundo semestre muchas gracias por su asistencia y a construir el Aguascalientes que todos queremos muchas gracias 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 gracias